Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes de Bravo Producciones. Estamos aquí en el Parque Lineal y el día de hoy nos encontramos en un evento muy especial y quiero presentarle a mi amigo Manuel Jury. Juan Manuel, platícanos, ¿el día de hoy tienes personificado? Sí, vengo como yo, Jammoth, de la película Jurassic Park. Me dices que perteneces a un grupo de coleccionistas. Sí, pertenezco igual con ellos. De hecho, yo soy la imagen de Thor Player y pues, así como Bebé en Tacuar, pues, lo más cercano que se pueda al personaje. 100% igualito de mismo a la avenida. Muchas gracias. La chica no sé si es lo que tiene. Bueno, ahorita lo que están promocionando es una exhibición de dinosaurios de lo que viene siendo la saga. Pues son figuras que no quieren ser posible tan fácil a veces. Entonces, sí es una inversión grande, pero es un pasatiempo que te deja muchos, muchos beneficios. Trata con la gente. Es muy agradable, mucha satisfacción. Sí, vamos. ¿Quieres hacer una invitación a todas las personas que nos ven para que se sigan acercando? Bueno, pues, yo los invito a todos, sobre todo a los niños, que este evento fue para el Día del Niño. A que se unan, a que hagan colecciones, se puedan disfrazar. Es algo hermoso. A pesar de tener una edad mayor, es algo que no tiene nombre y que todos lo puedan disfrutar muy sanamente. Y ya para finalizar, ¿recuerdan la página para seguirnos en Facebook? Bueno, la página es la de dinosaurios y figuras matamoros. Y la encuentran en Facebook. Claro que sí. Bueno, seguimos.